Lectura de la Carta del Apóstol San Judas Queridos hermanos, recuerden las palabras que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Consolídense sobre el cimiento de la fe santa Oren movidos por el Espíritu Santo Conserven en ustedes el amor a Dios En espera de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna A los indecisos, traten de convencerlos Para arrancarlos del fuego de la condenación A los otros, manifiestenles compasión Pero con cautela Aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida Al Dios único, nuestro Salvador Que puede preservarlos a ustedes de todo pecado Y hacer que se presenten ante su gloria Gozosos y sin mancha Honor y gloria Fuerza y poder Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Desde siempre Ahora y por todos los siglos Amén Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Llegan de nuevo a Jerusalén Y mientras paseaba por el templo Se le acercan los príncipes de los sacerdotes Los escribas y los ancianos Y le preguntan Con qué autoridad haces esto Y quién te dio esa autoridad Pero Jesús les contestó Yo también os haré una pregunta Y si me la contestáis También yo os diré con qué autoridad Hago estas cosas El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Respondedme Pero ellos discurrían entre sí diciendo Si decimos del cielo Él nos dirá ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres Tememos al pueblo Porque tienen a Juan Por profeta Respondieron a Jesús No lo sabemos Jesús entonces les dijo Tampoco yo os digo Con qué autoridad hago estas cosas